Absorada por esto, desde las 7 y media de la mañana que me están llamando como si, ¿qué hice? Dios mío, la hija. Bueno, pero contanos cómo fue que tomaste la decisión, ¿por qué quisiste operarte? ¿Cómo fue la decisión de comenzar con esto? Bueno, es muy simple. Tenía una vieja cicatriz de hace 40 años más o menos, que no sé si con los años o por qué se encogen las cicatrices. Entonces me había quedado, además de una cosa fea, con una costura rara, me había quedado como una sobrefalda. Y a mí me jorobaba porque cuando me ponía pantalón o algo, veía esa cosa ahí que me molestaba. Y dije, bueno, esto no es mío, porque yo las arrugas me las banco, nunca me operé de nada. Las arrugas son mías y me las banco, pero esto era una cosa que no era mía. Me quedó de una cosa fea. Entonces dije, esto me lo saco, me molesta. Y el doctor lo toqué, que es un amor, me dijo, después yo te hago una lipo y te retoco. Ahora se armó un revuelo como si no sé qué pasó. Pero contame, ¿te gustó a vos? ¿Cómo quedaste? ¿Estás contenta? ¿Qué te produjo a vos? Y todavía me falta que se me desinflame, pero la idea era sacarme esa cosa que era desagradable para que me cayera mejor la ropa, ni siquiera para estar mal linda, porque como comprenderás a mi edad, no me andaba con la panza al aire mostrándole el ombligo y la barriga a todo el mundo. Pero para vos, ¿por qué no? El problema era que me caía mal la ropa. Exacto, para mí. Claro. A mí no me gustaba como me caía la ropa con esa cosa ahí. Me la saco para verme bien, para vestirme y tener el agrado de verme agradable. Divino. María Rosa, ¿y cuánto hace que te sometiste a esta lipo? 15 días, mi vida. Ajá. Y ahora tenés una faja. ¿Cómo es el posoperatorio después de una lipoaspiración? ¿Cuáles son los cuidados? Bueno, sí, tenés que tener 15 días, 3 semanas, depende de lo que vos quieras, una faja cuando vas a la calle. Yo ahora no la tengo puesta porque estaba en la cama, no tengo gripe. Me ha quedé divertido. Entonces, para salir de eso tenés una faja. Nada, hay que hacerse ahora unos masajes y unas cosas que te ponen para aflojar esa cosa que queda. Viste que el cuerpo es muy sabio. Sí, claro. Cuando vos tocas un órgano o tocas un músculo o tocas algo, el cuerpo es como que se paraliza. Se defiende. Como la defensa. Claro. Entonces, en este momento todavía está como duro, como esperando y va aflojando de a poquito. Cuando ya se da cuenta que nadie lo molesta, entonces se empieza a aflojar solo. Ahora hay que esperar eso, nada más. Que se desinflame y que se ponga en su lugar. Tuviste que hacerte muchos estudios. ¿Cómo es? Porque seguramente a partir de lo que vos estás haciendo y lo que vos estás contando, hay muchas mujeres de tu misma edad que dicen, yo también me quiero ver mejor. ¿Y por qué no me voy a animar a hacerme alguna cirugía estética? Bueno, ¿cómo fue la previa? Eso es lo que importa. Todo esto partió de que yo me hice el chequeo habitual, que uno se hace para ver si está entero, que lo hago por mi trabajo y por mí. Lo importante es eso, como estoy sana, gracias a Dios, voy a cumplir 71, pero estoy muy bien y estoy muy sana. Muy bien. De ahí partió de decir, bueno, esto me lo puedo hacer. Sí. Esto es lo que es importante que los chicos sepan, sobre todo las chicas jóvenes. Háganse lo que quieran si se quieren sentir bien, pero primero, estén atentas a estar sanas. Claro, claro. No se enfermen para estar más lindas. Claro. María Rosa, cuando vos te decidiste, pasaba por una parte psicológica también, estética, porque también hay que decirlo, a uno le gusta seguir gustando, ¿no es cierto?, y verse bien. ¿A vos te pasó? Claro, pero además es lo que vos decís. Es una cuestión estética, mi vida. Yo soy una mujer que me encanta la estética. Me gustan los cuadros lindos, me gustan la pintura, me gustan las cosas bellas, me gusta ver. Entonces, estéticamente, también me gusta que lo que la gente ve de mí sea agradable. Claro. Yo no me saco las arrugas porque son mías. Y como decía la Campoy, bastante me ha llevado en la vida a criarlas para que ahora me las vaya a tragar, ¿no? María Rosa, vos que... Claro, es que decía Anita Campoy. María Rosa, vos que transitaste tanto, ¿no?, al teatro de revistas y que has trabajado con grandes cómicos y demás, y sabemos que en esos ámbitos siempre, digamos, es importante para los capocómicos y demás tener mujeres lindas al lado, cuerpos esbeltos. ¿Habías apelado en algún momento también a la cirugía estética o esta es tu, digamos, es tu debut? Eras virgen en eso. Nunca, mi vida. Nunca. Nada. Nunca me hice nada de nada. La única vez que me sacaron gusto, me lo sacaron por un cuestión médica porque tengo... me falta un cartílago en la columna de un porrazo que me di haciendo acrobacia, y por el dolor de la columna me sacaron peso, pero no hice estética, simplemente me sacaron peso y nada más. O sea, esta es la primera vez que se me ocurre. ¿Para qué se me ocurrió? Mirá el lío que armé. Bueno, pero sabés que no es usual que en tus jóvenes 70 años, porque la verdad no los aparentás, parece mucho menos, alguien se somete a este tipo de operación. De allí ese lindo lío que armaste. Y que además también hay mucha gente que puede mirarse en tu espejo y decir, si yo también estoy sana como María Rosa, me puedo animar a hacerlo. ¿No es cierto? Pero claro, si esto va a hacer que te sientas mejor. No hay nada mejor que sentirse bien con uno para estar bien con el resto, un día. Claro. Esto es viejo. A mí me enseñó mi abuela, si vos no te querés, no podés querer a nadie, ni podés transmitirle nada a nadie. Entonces, cuando vos ves algo que te fastidia, yo toda mi vida hice gimnasia, hice de todo, no necesité operarme porque me cuidaba de esa forma. Hay cierta edad donde ya por muchas gimnasias que hagan lo que está arruinado, sobre todo cuando se trata de una cosa que se arruinó por una operación, o por una vieja cicatriz, que no son cosas que vos puedas manejar, sino que son cosas que por el estado de la vida te pasan. Claro. María Rosa, ¿y qué opinás de las chicas tan jovencitas que hoy a los veintipico, treinta, ya se hacen lipos, se estiran, se cambian la cara, y dejan de ser esas lindas chicas que eran solamente por el hecho de, no sé, que está de moda, o que pretenden verse mejor, y en realidad, en mi opinión, se empeoran? Mi amor, esto pasa un poco por cómo se ven ellas. El problema acá es que hemos perdido la valorización del ser humano. De la misma manera que perdimos el amor a la vida, cuando vemos que la vida vale tan poco para todo el mundo, por cinco pesos te matan, para sacarte nada te matan, por el simple hecho de demostrar poder, un chico, a lo mejor, rogado, solo, con mil problemas en la cabeza, te saca la vida para probar que es fuerte. Claro. Esa misma desvalorización de vida, hace que las chicas crean que lo único que importa es lo que es exterior. Sí. Yo nunca me operé de nada, esto lo hice porque me molestaba para vestirme, y punto. Bueno, pero... Ahora, siquiera para estar más linda, porque además, hoy me decían que era porque iba a trabajar, y hago de monjas, ¿me querés decir que eso tiene que ver? Bueno, pero para, María Rosa, para el verano podemos hacer un móvil, vos llamas, ¿no? O sea, mostrando, ¿eh? Ahora que te hiciste la lipo... Sí, pero el ombligo no te lo voy a mostrar. El pupo no. El ombligo es privado. El pupo no. No, ahora, yo decía, me parece que los que trabajamos en la tele tenemos que hacer una mirada introspectiva, porque también tenemos culpas de, no es el caso de un noticiero, pero sí de muchos programas que muestran supuestamente que el deber ser es estar 90-60-90, o estar muy flaca. Los medios de comunicación en general también tienen que ver con eso. ¿Sí o no? Claro, pero por eso te digo que es general. Cuando vos acabas de ver que se ha caído un edificio donde hemos perdido a 21 personas por un escape de gas, cuando hay en Medio Oriente otra vez 200 y pico de muertos, cuando salís a la calle y todos los días hay matar a una, cuando tenemos una nena de 16 años acá a cuatro cuadras de mi casa, que a dos meses no sabemos quién la mató, todo el mundo opina, pero parece que nadie se acuerda que la nena no está más. Entonces, esto, esto, es lo que a mí me vuelve loca pensar. ¿Es tan importante una lipo a los 70 años? Cuando está todo esto que es lo que mañana le puede hacer mal a tu hijo o a tu hija. Mi lipo no le hace ni bien ni mal a nadie. Pero todo esto que vivimos mal, creo que afecta, ¿no? María Rosa, ¿qué dijo René de toda esta situación? ¿Qué dijo tu hijo? Ah, no, René está chocho. René está chocho. René va a hacer un concurso, dice que va a ser con lo que me sacaron a mí de la panza, va a ser un bolso, una cartera y un par de zapatos, y va a decir con cuero de vieja. Bueno, y a partir de ahora, que te animaste y que te gustó y que quedaste divina, ¿se puede llegar a pensar en alguna otra cosita o no? ¿O ya ahí paramos? No, mi vida, no, ya está. Eso me escorchaba, me lo saqué. Pero ahora si me saco todo lo que me escorcha me toca hacer de nuevo, ¿no? No, no. Viste demasiado ya. Seguro, seguro. Bueno, mi amor, yo me asumo lo que soy, me encanta como soy. Me está divina. Gracias a Dios estoy de pie. Y bendigo a Dios que sigo trabajando, que la gente me quiera. Sí. Y les agradezco la preocupación porque realmente quiero que sepan eso, que lo pude hacer porque estoy sana. Seguro. Lo importante es mantenerse sano. Exactamente. Sano de cuerpo y de alma y de espíritu y de cerebro, para poder seguir para adelante y a ver si cambiamos algo de este mundo. Yo al menos antes de irme pretendo hacer algo en pro de esto. Sos muy linda en todo sentido, María Rosa. O sea, bueno, y los que quieren hacerse ahora una nueva operación, a triqui, ¿no? A la cola. A triqui, a la cola. Sobre todo eso, chicas. A las chicas joven, cuídense la salud. Bueno. Díjense de no comer y de hacer pavada para adelgazar. No es así. Hay que adelgazar pero comiendo. Yo te puedo decir como, que me mantuve toda mi vida adelgazando todo el tiempo porque siempre tuve propensión a la gordura. Bueno, María Rosa, hemos descubierto una columnista de la vida. Te vamos a seguir llamando para hablar. ¿Eh? ¿En serio? Porque te ves muy bien, te ves muy joven. Y toda esa experiencia le puede ayudar a mucha gente. Y muy buena onda además transmite. Ojalá, ojalá. Bueno, y sabés que te queremos mucho. Gracias. Todo lo que me necesiten. Sí. Chao, mi vida. Un beso enorme para vos. Y gracias a tus compañeros también. Besos. Muchas gracias. María Rosa Fugasota, a los 70, se hizo una lipo. Rebosa de salud. Y de buena onda. Escucharla, exactamente. De buena onda, realmente. Es así.